Bienvenidos, ¿cómo les va? Hoy estamos con Víctor Púa. Víctor, como todos ustedes saben, fue director técnico de la Sub-20, de la Selección Uruguaya Sub-20, de la Selección Uruguaya Mayor, de Rosario Central y de Piñaroli. Tiene una larga trayectoria, además de como entrenador, como jugador de fútbol. ¿Cómo estás, Víctor? Gracias por seguirnos en tu casa. No, gracias por tu licita y te agrego, yo soy una ofendida y la gente arriba. Yo empecé en River. No, sí. Tendríamos que hacer una larga lista igual, ¿no? Si sumáramos jugador con... Ah, sí, ahí sí. Con técnico. En River estoy grabado, jugador, y empecé entrenador en River. Siempre estoy muy agradecido, y en mi caso. Antes de empezar la entrevista, hablábamos de que muchos jóvenes por ahí no conocían tu pasado como jugador, y eso es especialmente significativo en estos días, ¿no? Por suerte. Por suerte, ¿dí vos? Sí. Ahora, bueno, será la suerte, habrá sido, no sé qué, pero tú formaste parte del plantel y fuiste titular cuando Uruguay salió campeón de los Juegos Panamericanos Invicto. ¿Cómo recordás aquella campaña? Y con mucha alegría. Eso es todo, cómo se formó, porque fue un poco de apuro. Creo que no sé si practicamos 10, 15 días, prácticamente no tuvimos amistosos. Fue un poco costificado, y ahí estuvo la gran pupila del maestro, que también empezaba en el equipo de Borràs en esa época. Y bueno, viajamos con mucha ilusión. Muchos nos conocíamos, algunos habíamos jugado en Bellavista, otros, pero un grupo espectacular, una muchacha de barba. O sea, armamos un grupo muy bueno y nos entendimos muy rápidamente en la cancha, ¿no? Y por supuesto que si repasaron el nombre, muchos de ellos después llegaron a niveles muy altos, ¿no? Esa poca preparación, ese equipo, como vos decías, era dirigido por Tavares. ¿Lo tenían todos los equipos? O sea, ¿todos los equipos entrenaban tan poco tiempo antes de los Panamericanos? ¿O era Uruguay? No, no, no. En esa época jugar no prestaba mucho, pero por ejemplo Brasil era la base de un sub-20 que había sido campeón. Sí. Un poco, Coabadunga, Mauricino, Argentina trae el proceso de la Pachamera, la época de Bilardo. Sí. O sea, no, no, todo el mundo trabaja y aprovecha de esos torneos que por ahí no eran torneos de tipo clase A de selecciones, pero eran equipos de los juveniles con más perspectivas, muchos equipos, pasaban por ahí, ¿no? Explícale a la gente, particularmente a la gente joven, ¿cómo jugabas? Me sobra el tiempo. ¿Te sobra? Bueno, tenemos 20 segundos. 20 segundos. No, trataba, era un poco organizador, pero como se llama que era época, un poco armador de equipo, número 10. Por ahí tenía buen pase, buenas aperturas a mis compañeros, quizás, eso era lo más destacado. Uno de los pases importantes del campeonato fue tuyo a Peirano, ¿verdad? Sí, tuve suerte y la mayor virtud de esa jugada fue que Miguel se movió muy rápido y bueno, nos entendimos rápido con mirarnos y pude tocar de primero y Miguel se filtró y definió la fina de un golazo. Claro. ¿Y qué importancia tenía Miguel Peirano para ese plantel? Bueno, y muchísima, él estaba jugando en Piedadol, tanto es así que cuando estamos llegando a la finales apareció el contador Damián, el padre del otro presidente de Piedadol y lo vino a buscar porque eso ya la gira estaba en España, Piedadol, o sea, era un jugador de muchísimas virtudes, un nuevo oleador básicamente. Y comparado con lo que la gente conoce ahora, estamos hablando del año 83, estamos en 2015 ahora, ¿cómo era Tavares? ¿Cómo describirías a Tavares como técnico? No, bien, parecido a ver, por supuesto, los años le daban más capacidad, más tendrán, fíjate que toda la carrera que tuvo él después de eso, ni que hablar, pero yo sé lo que decía porque hubo sido compañeros en la época de Bellavista, fuimos compañeros de jugador, era un poco más grande que nosotros, de ahí también que varios muchachos de Bellavista y después hicimos el curso de técnico juntos también, porque yo estaba en un peleón, estaba sin contrato de un defensor y aproveché para hacerlo, yo le hice un poco más joven también que el resto. Y bueno, está, y después me hiciste todo, o sea que tú se lo conozco bien y es una gran persona y un gran entrenador. Bueno, avancemos 30 años en el tiempo, ya llegamos a los 30 y pico, ¿cómo, qué balance haces de tu etapa bastante prolongada como encargado de las juveniles de Bellavista? Y bueno, yo creo que fue fructífera, fue un punto de inicio porque siempre, yo siempre soy de los que creo que todo se va haciendo a través de lo que ya está hecho, o sea, no soy de eso que hay que tirar todo y empezar de nuevo. Simplemente estuvo un empujón, fue un poco la charla que estuve con Juan Pedro en aquellos inicios, y de una cosa que de repente, no jactarme, pero sí sentíme orgulloso que pude convencer a Juan Pedro y a su directiva de aquel momento de que se pusieron a construir el complejo de atornimiento, el CAR, que de repente yo lo pude disfrutar poco porque bueno, fueron creo que los últimos dos años, dos años y medio, pero es una hora que quedó hoy, que cada vez está mejor, y ya te digo, y también un montón de muchachos se fueron proyectando, que hoy día están llegando a primer, y otros ya han llegado, lo han transferido, han pasado, Pialol pasó a ser un equipo que en las selecciones juveniles, está siendo de los que más aporta, de muy buena calidad, y hoy día Pialol, muchos de ellos, que están llegando a previsión, y por supuesto tienen que olvidarse también del trabajo que prosiguió y ha mejorado Juan don Charino, por nombrar a uno, yo creo que si te pongo a nombrar, bueno, todos los técnicos que tuvimos, los profesores, los dirigentes juveniles, o sea, un montón de gente, no es el trabajo de uno, en este caso el mío. ¿Fueron cinco años? Sí, sí, casi cinco años. ¿Y a qué dedicas tu tiempo hoy? Y hoy día, bueno, básicamente, algún emprendimiento laboral que tengo, y después mucho fútbol, mucho análisis de fútbol, ver videos, ver entrenamientos, la computadora te permite también llegar a muchos lados, con información que antes no teníamos, y se llega, y bueno, y esto de la, por ejemplo, la Copa América, que fue muy rica, ¿no?, que dejó mucha tela para descortar, ¿no? ¿Qué balance sacaste de Uruguay en la Copa América, o de la Copa América en general? De Uruguay, que está en un proceso nuevo, que como todo, o sea, se continúa el proceso, pero bueno, con otra característica, porque bueno, con algunos recambios, y eso siempre trae cierta movilidad, y cierto ajuste y desajuste que el maestro va a ir corrigiendo, y todos los muchachos. Pero sobre todo, en la Copa América, es una vieja discusión que siempre está ahí entre los futboleros, que es las individualidades o los equipos, y que en algún momento, cuando Messi mete el pase al final, y si Guayán lo pudo conectar y hacer gol, estaríamos hablando, apareció una vez, o dos o cinco veces, y es fundamental tener jugadores. La otra mirada, porque termina el campeonato como terminó, es que es importante tener un equipo, un funcionamiento colectivo, y quiero que las dos son válidas, y de esas contradicciones cada tanto gana una u otra, según el resultado final, ¿no? Y que sigue latente, está ahí presente, y lo único que yo siempre comento es el factor azar, y el azar existe en el deporte de fútbol, pega el palo, no entra, sale, pica, un gol fallado, puede cambiar la historia de un partido, o de un resultado, y de ahí se hacen distintas valoraciones, ¿no? Y no podemos luchar contra eso, yo siempre digo que el único partido que no pierde nadie es el del lunes. Lógico. El lunes, entonces a veces los entrenadores o jugadores jugamos contra el partido del lunes, ¿no? Y después nos jugamos el domingo, por decir una metáfora, ¿no? Y qué, digamos, de tu carrera, ¿cuándo te enojaste más respecto a esos análisis fuera de tiempo que se hacen los lunes? No, creo que, traté de aprenderlo rápido, ¿eh? Siempre, cuando estás en las competencias, metido en el lío, hasta te parece que contra vos, o qué. Pero lo más personal. Después cuando hablaste de este tiempo de reflexión decís, bueno, ve quién se salve. Claro. Y en estos tiempos, justamente tiempos de reflexión, en los que seguís analizando y mirando fútbol, ¿qué tenés? ¿Cierto placer por decir tengo este tiempo libre, estoy más tranquilo, o tenés abstinencia por...? No, de las dos. De las dos. De las dos y también un poco de lo que hablamos antes de empezar. Bueno, en los proyectos, a veces te parece, yo tengo una propuesta muy linda de unas charlas en Norteamérica y en algún otro lado. ¿Son charlas para especialistas, para...? No, no, para juveniles, escuelas de fútbol. A ver, con los proyectos juveniles que tienes que son muy creativos, son a largo plazo. En mi caso, te gustan porque te dejan al final, después de un proceso, bueno, hay un logro, un poco más racional sería, ¿no? Pero también una vez extrañada, viste, después de un tiempo, que yo tuve mucho tiempo, la remunerina de la competencia, ¿no? La competencia de prevención, que a veces es cruel, es dura, pero también la extraña, ¿no?